Hola, sácale, que yo te grabo. ¿Quieres tú sacarle? Que sí, sácale. Venga, tirar, saca ahí. Sácale, proni. Suave. Tira, 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 que le sacas entero ya, ya le tienes en la mano. ¿Dónde está? Uy Dios, en la foto parece más pequeño, ¿eh? ¿Te hace el hidro? ¿Ya le dais? Ahí tenéis, la moto del Trapi. La moto del Trapi deshacera. Flaman, flaman. ¿No se ha quedado ninguna arandela? La moto del Trapi. Una arandela. Esta arandela, entonces quítala, proni. Sí, la pones en aquí. No, bueno, deja ahí metida, sí. Aquí, ya, en su sitio. Lleva dos, ¿eh? Pero espera, proni, espera. Y otra dentro. Sí, sí, no. Hay que marcar, ¿no? No, ahora hay que darle la vuelta y sacar el... Bueno, el fleje es este. El fleje es este, sí. Claro, no, ahora lo que hay que hacer es apalancarle ya. Es meterle para abajo. Sí, igual entre los tres lo podemos... Porque lleva el aro este aquí para sacar el cepo. Sí, nada, con el extractor que he tenido yo.